Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en otra edición de Balanza Judicial. Soy Raúl Ramírez, mi compañera Liz Acosta. Somos periodistas del impreso, del área judicial del diario Última Hora. ¿Qué tal Liz? ¿Cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Y también a todos los que nos están viendo. Hoy tenemos un tema bastante interesante, Raúl. Sí, exactamente. El caso de la senadora, ex senadora, ahora Katia González. Queremos traerle así paso a paso para que se entienda. Exactamente. La ex senadora justamente fue electa para asumir desde el periodo 2023 en el Senado. Sin embargo, ella tenía que estar ahí cinco años. Sin embargo, solamente duró siete meses. Es una persona que ya tiene una carrera política. Es conocida bastante por denunciar los hechos de corrupción, por promover también la transparencia. Sin embargo, en febrero de este año, pasa algo inusual que es su breve investidura. Pero antes, vamos a ver. Para dar también un poquito, ella fue concejal municipal y también fue ya diputada. Sí, exactamente. Sin embargo, ¿qué es lo que ella ahora nos relata? Y hace un recuento de qué fue pasando antes de ese 14 de febrero donde a ella se le saca del Senado. Luego de una infame campaña de acoso y mentiras, mediante una farsa que llamaron juicio, me sacaron la investidura del senador de la Nación, atropellando normas y procedimientos y concretando en los mismos hechos un golpe a la misma democracia, un golpe a la soberanía popular. Ella denunció que ya desde la Contraloría General de la República supuestamente se empieza a legitimar una hoja de ruta, un plan, incluso habla ella, para poder, no sé, sacarla del Senado. Habla de que primeramente denuncian que había un comisionamiento irregular entre sus funcionarios. Y luego eso se consolida supuestamente con una serie de, lo llama ella, noticias falsas. Y incluso tilda a mercenarios digitales que fueron rentados supuestamente por el cartismo. Esto es lo que habla de que se fue posicionando aproximadamente 30 días antes de su pérdida de investidura. Estamos hablando de un mes antes. Habló, ella denunció que hubo hasta compra de box de más de 25.600 perfiles falsos. Imagínate. Y que existieron recursos públicos para poder hacer estas compras. Habla de que no solamente estuvo la Contraloría General de la República involucrada, sino que también dice que la propia Fiscalía fue parte de este engranaje. Es lo que denuncia la ex senadora y que luego ya de estas denuncias por parte de Contraloría, la Fiscalía decide abrir, digo bien, una investigación en contra de este supuesto comisionamiento irregular de uno de sus funcionarios que era José Torales. Y que fue parte, ella dice, la Fiscalía también fue parte de esto. Deciden investigarlos a ellos y ahí se inicia toda esta serie de denuncias en su contra, bastante críticas que llevaron, digamos, a hacer un camino en contra suya. Yo tuve la certeza que a mí me echaban de la Cámara el 25 de enero. Porque se venía generando una campaña de mucha violencia que iba tomando, digamos, cuerpo, forma y ya estaban muy visibles los actores, fundamentalmente políticos. A raíz justamente de esa investigación que abrió la Fiscalía el 13 de febrero de este año, envían una nota a unos senadores al presidente de la Comisión Permanente, Colin Soroca, donde piden, por supuesto, la pérdida de investidura. A ver, se fija la reunión para el 14 de febrero a las 10 horas, pero fue levantada por falta de cuoros. Nuevamente hay otra nota, ya dirigida al presidente del Congreso, Silvio Ovelar, en ese entonces. Y ellos piden nueva, una sesión extraordinaria para tratar el tema. Así es que, según justamente ella comenta, a las 11 y 39 empezó la sesión. El mismo día. El mismo día. Y ahí es donde se hace, ¿cómo se llama? Todo el proceso por el cual finalmente ella pierde la investidura. Ella habla, y específicamente esto es lo que sucedió ese día, que el 20 de diciembre del año anterior se había aprobado una resolución que reglamentó el proceso de pérdida de investidura. ¿Qué tenía estos puntos? Tenía algunos requisitos, presentar documentos, tenía que también haber incluso prórroga, tenía que darle el derecho a la defensa. Siete días para que ella pueda estudiar o para que la persona que está siendo investigada o con pérdida de investidura, o sea, para ese juicio, tenga posibilidad de la defensa, incluso una prórroga de 10 días. Después iba a haber un pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, inclusive la Cámara, para posteriormente también hacerlo al proceso de liberación. Y finalmente la votación se necesitaba, según este reglamento, 30 votos. Todo eso no se... Quedó sin efecto, parece, de repente, ¿verdad? Sí, lo que ellos hicieron fue decir que este reglamento estaba en contra de lo que dice la Constitución, en el 177, entonces ellos dijeron, bueno, vamos a aplicar directamente la Constitución. Es así que ellos, o sea, se constituyeron directamente en comisión, el Senado, ¿verdad? Y ellos son los que hicieron este proceso. Finalmente, con solo 23 votos, aprobaron la pérdida de investidura y hablaron de lo que sería el tráfico de influencias. Por resolución 431 del 14 de febrero, finalmente se aprueba la pérdida de investidura de la senadora Katia Mabel González, ¿verdad? Se declara que hubo comprobado el uso indebido de influencias. Bueno, y con relación a la pérdida de investidura misma, se planteó una acción de inconstitucionalidad justamente ante la Sala Constitucional de la Corte. ¿Y cuáles son los fundamentos en principio? Primero, cita... La acción está bastante bien presentada. ¿En qué sentido? En que va estudiando todas las resoluciones previas con respecto a lo que serían pérdida de investidura, senadora... Bueno, es el primer caso, ¿verdad? Entonces, se tienen, por ejemplo, para darte unos puntos, una cuarta y sentencia del 2018 con el voto de Miriam Peña, hay otro de Jiménez Rolón con el caso de María Eugenia Bajac, por ejemplo, y así varios puntos donde dice que hay cuestiones que no son competencia de la Corte, sino son competencia específicamente del Senado o del Congreso en sí, ¿verdad? que no pueden ser objeto de jurisdiccional, vamos a decir. Pero hay otras cosas que sí, como la violación del derecho a la defensa y del debido proceso. Entonces, lo que se plantea acá es que con todos estos actos que se realizaron, en realidad hubo una violación de varios artículos de la Constitución. La violación del Estado de Derecho, la violación de los artículos 16 y 17 de la Constitución, sería defensa en juicio y derechos procesales, por ejemplo. Y también hablan de que ellos incluso hicieron de Corte Suprema, porque ellos, este reglamento no fue atacado de inconstitucional en ningún momento, sino que en realidad ellos dijeron que era inconstitucional, ¿verdad? Entonces, tomaron la atribución que solamente tiene la Sala Constitucional de la Corte y eso está en la misma Carta Magna. También hablan de otras violaciones, ¿verdad? Porque el Senado también tiene que velar por la observancia de la Constitución y las leyes. Entonces, ella lo que ataca es la forma en sí, ¿verdad? Cómo le sacaron, no por qué le sacaron, porque eso es lo que en varios fallos la Corte dijo, ¿entendés? Aclara ella eso, ¿verdad? Y un punto bastante fuerte es el derecho a la defensa. A ella no se le dio tiempo para defenderse. No se le dio tiempo, no. De hecho, no le notificaron, no recibió la acusación. Dice, esos puntos son específicos que ella ataca. Y que, bueno, ¿qué pasó después? Esta acción se le da trámite. Los ministros dicen que, bueno, está fundada, es, ¿cómo se llama? Es objeto, puede ser objeto de estudio en sí, porque podían haber rechazado en límite también. Y con respecto, un punto que pidió la Senadora es la suspensión de los efectos de la resolución. De modo que ella pudiera volver al Senado mientras se estudiaba el fondo de la cuestión. Esto fue rechazado, por supuesto, porque si se admite sería ir ya al fondo de la cuestión específicamente. Bueno, se corre vista a la Fiscalía General y la Fiscalía Adjunta, Artemis Abachut, increíblemente, contesta por dictamen, ¿verdad? Y dice que hay que admitir o hay que hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad. Tiene argumentos bastante similares a los que dice la acción, ¿verdad? Y después también hay una comunicación al Senado. El Senado también responde y ellos hablan. Resulta que hay una postura de la Sala Constitucional, en mayoría, que dice que los jueces y todas las autoridades paraguayas tendrían que aplicar directamente. O sea, si se dan cuenta que una ley o una resolución inconstitucional tendría que aplicar directamente la Constitución, ellos dicen que eso es lo que ellos hicieron en este caso. Esa es la defensa de ellos. Esa es la defensa del Senado. Sí se defiende. Bueno, ¿qué pasó en la Corte finalmente? ¿Cómo está ahora eso, Raúl? Llegó a la etapa de autos para sentencia y finalmente se pidió que el Pleno de la Corte se constituya en Sala Constitucional. O sea, los nueve ministros tienen que ser los que estudien la acción. ¿Quiénes son los que ya, vamos a decir, admitieron poder estar en el estudio de esta acción? Los tres ministros de la Sala Constitucional que fueron los que resolvieron la primera parte que son Gustavo Santander, el presidente, Víctor Ríos y César Dice. Luego pasó a la Sala Civil donde el ministro Alberto Martínez Simón también aceptó esto. Los ministros César Garay y Eugenio Jiménez se inhibieron por amistad con uno de los abogados que en este caso es Juan Carlos Mendonca. Entonces ellos se inhibieron por este motivo. Pasó ya a la Sala Penal donde el ministro Luis María Benítez Riera ya aceptó. Ahora falta enviarle a los dos ministros que faltan, la doctora Carolina Llanes y el doctor Manuel Ramírez Cáñez. Una vez que se complete este circuito, hay que buscar en la sala, en los tribunales de apelación, en los civiles y comerciales, para completar estos dos que se inhibieron por lo mismo. Y así se van a completar nueve personas. Exactamente. Una vez que tengan eso, entonces va a haber un preopinante, se va a hacer un sorteo, quién es el primero que va a estudiar la acción y después van a seguir hasta que salga una resolución. Ese es el itinerario que tiene, por lo menos en la corte. Y ahora hay reclamos todavía por parte de la ex senadora. Ella está presentando varios urgimientos, no sé si cumple. Cuatro ya. Cuatro, cuatro urgimientos hasta el momento para que se resuelva esto, que haya ya, se complete, digamos, este plantel y se resuelva. Lo que pasa es que ya ocurrió en varios casos donde, por ejemplo, pasa el tiempo, termina el periodo y cuando va a estudiar dice para qué si ya perdió vigencia la acción. Este caso empezó en febrero, estamos ya en noviembre ahora y todavía no tenemos una resolución. Aunque hay que también aclarar que con respecto a los demás casos donde sí, donde hay acciones inconstitucionales, este es bastante rápido. Nueve meses, igual son nueve meses, Raúl. Claro, claro. Lo que pasa es que si nos vamos a la ley, la corte, la sala constitucional tiene 30 días para resolver también. Así como la sala penal en las casaciones, 30 días. Pero eso es un plazo que normalmente no se cumple, pero también hay que, es decir, que hay un recargo de trabajo de la sala constitucional porque estos tres ministros son los que reciben las acciones de inconstitucionalidad de todo el país. Y bueno, además de eso, a la par de esta briga investidura que se fue, bueno, que fue un hecho, también prosiguieron las investigaciones, no solamente, hubo investigaciones a raíz de las denuncias que ella tuvo en su contra. Este comisionamiento supuestamente irregular por parte de unos subfuncionarios y también otra de sus funcionarias que era Soledad Blanco. Estos fueron investigados, por supuesto, cobro indebido de honorarios en la fiscalía. Sin embargo, al final, vivieron la desestimación. Esto quedó desestimado, no encontraron elementos en su contra. Otro de los puntos dentro de esta briga investidura era hacer una denuncia acerca del suboficial César Portillo, que ella supuestamente lo utilizaba como operador político. Sin embargo, la justicia policial lo sobreselló por supuesta duda. Entonces, estas denuncias por lo menos no avanzaron. Y esta es una causa donde se reclamó desde un principio que se pisaron varios derechos y los estuviste mencionando, Raúl. Vamos a ver qué es lo que finalmente, cómo culmina, cómo avanza esta acción de inconstitucionalidad. Y si por primera vez en la historia una persona que fue sacada es nuevamente repuesta en el cargo. Exactamente. Y ahí también hay otra cuestión que sería analizada posteriormente. Si es que se admite por lo menos la acción y se declara nula en la resolución hay que ver cuál es el proceso. cuál es la forma, si va a aceptar el Senado o no. ¿Verdad? Porque hay un senador también que está en reemplazo de Katia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Verdad? Y si admite o no. Porque hay que recordar que el Congreso es el que enjuice a los ministros de la Corte. Este es un punto también que hay que tener en cuenta a la hora de ver si se animan o no a resolver la cuestión. Esta es una causa que no solamente se está tramitando a nivel nacional sino que ya llegó a niveles internacionales. Entiendo que la ex senadora también presentó sus denuncias ante otras instancias internacionales para que podamos tener también un dictamen por parte de ellos que puedan analizar y declarar si cómo ven esta situación, esta pérdida de investidura que fue bastante marcada por las críticas, fue bastante no sé, hasta ahora se dice que es irregular. Y vamos a ver qué es lo que dice la Corte Suprema de Justicia porque estamos esperando por lo menos lo que cubrimos tribunales lo que dice la Corte sobre este tema porque va a ser un fallo bastante importante. Exactamente. Y esperemos que esté histórico. Bueno, nos vamos a regular. Nos vamos y vamos a encontrarnos la próxima semana con nuestra edición de Balanza Judicial. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!